¿Qué es el Partido Popular? El Partido Popular se ha abstenido en la votación que acaba de tener lugar, que se ha producido en la mesa del Parlamento, y lo ha hecho para no participar de esta decisión, o dicho de otro modo, para no amparar de ningún modo el transfugismo político, y ello porque nuestra postura es de rechazo frontal a este tipo de conductas. Desde luego, el Partido Popular no puede apoyar, no va a apoyar ni amparar aquello que la mayoría de la sociedad, la sociedad de Cantabria, la sociedad también española, no puede entender y no puede aceptar, aquello que el pacto contra el transfugismo se compromete a combatir, y aquello que la ética y la regeneración democrática nos obliga a desterrar. La conducta del diputado Carrancio es una conducta que solamente se puede calificar como de transfugismo político, un transfugismo político de libro, porque cuando un diputado discrepa de una forma grave, de una forma insalvable, con la formación política por la que se presentan las elecciones y decide abandonarla a nuestro juicio, a nuestro entender, solamente tiene una salida digna, una salida honesta y una salida ética, que es devolver ese acta al partido por el que se presentó, con el que concurrió a las elecciones. El diputado que ha tenido este comportamiento, lejos de merecer algún tipo de reproche, pues mantiene sus derechos políticos e incluso puede ver mejorado su situación y sus derechos económicos. En consecuencia, estamos ante una situación, ante una solución, ante un tratamiento que es conforme al derecho parlamentario vigente, pero desde luego que lamentablemente viene a primar y viene a incentivar este tipo de conductas. Lo que hay que hacer inmediatamente es ponerse manos a la obra y revisar esa normativa. Por lo tanto, lo que nosotros defendemos es también poner en marcha los trabajos necesarios para iniciar la reforma del reglamento, cambiar lo que haya que cambiar en el reglamento de la Cámara para poner coto a este tipo de comportamientos y para que el transfugismo tenga de una vez consecuencias también en el Parlamento de Cantabria. Gracias. 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 Gracias.